...que se someta a este pleno en el ámbito, en el capítulo de las propuestas presentadas por los grupos políticos. Corresponde a una propuesta presentada por Vox que hace referencia a diversas iniciativas y medidas relacionadas con la inmigración. Tiene la palabra, en nombre del grupo Vox, la señora López. Gracias, presidente. En 2023 España experimentó un récord en la llegada de inmigrantes ilegales, con cifras no vistas desde 2018. Las llegadas aumentaron un 82% en comparación con el año anterior. Entre los datos más relevantes, destacar que los inmigrantes ilegales en 2023 multiplicaron por cinco la población del Hierro y se equipararon al número de habitantes de capitales de provincia como Segovia, Cuenca o Huesca. Que entre el 1 de enero y el 15 de abril de 2023 llegaron a España 17.529 inmigrantes ilegales, lo que representa un aumento del 236,6% comparándolo con el año anterior. Que desde que Sánchez asumió el Gobierno, más de 300.000 inmigrantes ilegales han entrado en España. Y que en Ceuta, durante el 2022, hubo 1.037 entradas a través de la valle y el perímetro fronterizo con Marruecos, un 52% más que el año anterior. Y en el 2023 se registraron 1.135 inmigrantes ilegales llegados a Ceuta, 67 por vía marítima y 1.068 por vía terrestre. Y se espera otro incremento del 52% hasta diciembre, teniendo en cuenta los últimos datos registrados a 31 de marzo de este 2024. Además, el balance de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior para 2023 revela cifras alarmantes en cuanto al aumento de comisión de delitos en España. A pesar de un incremento general de 5,9% a la criminalidad con respecto al año anterior, algunos delitos específicos han experimentado aumentos significativos, como por ejemplo los secuestros, un 45%, el tráfico de drogas, un 9,5% y los delitos contra la libertad sexual, un 15%. En Ceuta, los datos son mucho más preocupantes. Comparando los últimos datos publicados de 2023 con el año anterior por trimestre, se obtiene que en el primer trimestre crecieron un 400% los homicidios dolosos y asesinatos consumados, un 100% los homicidios dolosos y asesinatos en grados de tentativa, un 6,7% los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria y un 35,9% los hurtos. En el segundo trimestre crecieron un 150% los homicidios dolosos y asesinatos consumados y un 31,4% los hurtos. En el tercer trimestre volvió a crecer un 150% los delitos dolosos y asesinatos consumados, un 4% los delitos contra la libertad sexual, un 9% el resto de los delitos contra la libertad sexual y un 13,7% los hurtos. Y en el cuarto trimestre nuevamente crece un 25% los delitos dolosos y asesinatos consumados, un 60% las agresiones sexuales con penetración, un 11,1% los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones y un 16% los robos con fuerza en domicilios. Además, según el Ministerio de Igualdad, el 49% de los autores de asesinatos de mujeres son extranjeros. En Ceuta, los condenados por homicidio de nacionalidad extranjera representan un 35,1% si se suman tanto los que se saben que son de nacionalidad extranjera con los que se desconocen su nacionalidad. Y debemos tener en cuenta que la población extranjera apenas constituye un 12,63% de la población total de España. La situación es insostenible y pone en riesgo el futuro, el bienestar y la prosperidad de los españoles. La crisis económica, el desempleo y la inflación afecta gravemente a las familias y a los más pequeños. Se ha aumentado constantemente el gasto en ayudas y atención destinada directa o potencialmente a inmigrantes ilegales, que de hecho la reciben en muchas ocasiones por delante de españoles en necesidad. España debe tomar medidas, la inmigración debe ser legal, controlada, adaptada a las necesidades de España y con capacidad y voluntad de adaptación. A la vista de todos los argumentos expuestos, el Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Ceuta propone al Pleno de la Asamblea la adopción del siguiente acuerdo. Rechazar el contenido de la iniciativa legislativa popular actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados y cuya aprobación definitiva conllevaría la regularización de más de 500.000 inmigrantes ilegales. Proceder a tramitar de forma preferente y urgente la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra nación, así como de aquellos inmigrantes legales que cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida. Acabar con las políticas de efecto llamada que han llevado a miles de personas a jugarse la vida y a perderla trágicamente en demasiados casos, como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en Europa. Que todas las Administraciones públicas trasladen el mensaje claro de que cualquier inmigrante que entre de manera ilegal en España nunca podrá regularizar su situación en nuestro país ni recibir ningún tipo de ayuda pública. Suprimir toda ayuda y beneficio social a los inmigrantes ilegales que han entrado a nuestra nación vulnerando las leyes españolas y comunitarias, a excepción de la asistencia humanitaria urgente que precisen hasta la devolución a sus países de origen. Eliminar las subvenciones a asociaciones, organizaciones, fundaciones u ONGs que promuevan o faciliten de cualquier forma la inmigración ilegal y el tráfico de personas, así como a endurecer las penas contra las mafias de la inmigración ilegal y a todos sus colaboradores. Tomar todas las medidas necesarias para proceder al cierre de los centros de menas que crean inseguridad en nuestras calles, empezando por los más conflictivos. Todos los menores extranjeros deben ser repatriados con sus padres, familias o entorno íntimo a sus países de origen de forma inmediata. Hasta lograr su cierre, procurar las medidas e infraestructuras necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores de estos centros, la existencia de espacio suficiente y la seguridad de los vecindarios aledaños. Proceder a aprobar de forma urgente la lista de países seguros, esto es, todos aquellos en que de manera general y sistemática no existe persecución, tortura o tratos inhumanos o degradantes ni amenaza de violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado, entre los que se encuentran países de origen y de tránsito o salida hacia España de las operaciones de las mafias del tráfico ilegal de personas. Suspender la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios hasta que no se desarrollen y cumplan los acuerdos bilaterales suscritos para la cooperación en materia de gestión de la inmigración internacional con el propósito de impedir la llegada de inmigrantes ilegales. Llevar a cabo las reformas legales necesarias para impedir que ningún inmigrante ilegal pueda cometer un fraude de ley en la tramitación de su expediente de extranjería o de petición de asilo. Proceder a la correcta transposición de la directiva de retorno en España y, en concreto, regular el internamiento en centros de extranjeros y sus prórrogas para todos los extranjeros que tengan pendiente la ejecución de una orden de expulsión y retorno. A establecer de manera inmediata refuerzos de personal en la Administración competente para tramitar las solicitudes de asilo y de resolver los expedientes de extranjería con el fin de agilizar todos los trámites y que ningún inmigrante ilegal pueda haberse favorecido por los retrasos de la Administración. A que en todos los municipios de España se inicien los estudios y trámites necesarios para la elaboración y aprobación de una ordenanza reguladora del procedimiento sancionador para los incumplimientos de la ciudadanía en relación a sus obligaciones con el padrón municipal con el fin de que los inmigrantes ilegales no puedan empadronarse. Que todas las Administraciones públicas introduzcan explícitamente las bases de toda subvención destinada a personas físicas, el requisito de residencia legal y no de mero empadronamiento para poder ser beneficiario de las mismas. Incluir con carácter general el acceso prioritario de españoles a ayudas sociales públicas y prestaciones de dependencia. Oponerse desde las Administraciones regionales a la reubicación en el territorio regional de cualquier inmigrante que haya entrado ilegal o irregularmente en territorio nacional que no haya solicitado protección internacional de ningún tipo. Y poner todos los medios necesarios para no habilitar ninguna partida presupuestaria destinada al objeto de la reubicación de inmigrantes ilegales a las distintas regiones. Gracias, presidente. Gracias, señora López. ¿Algún grupo quiere hacer uso de la palabra? ¿Quién? La señora Meh tiene la palabra. Gracias, señor Vivas. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, nosotros desde el MDIC queremos condenar una vez más el genocidio en Gaza por parte de Israel y, a la vez, queremos mostrar nuestra máxima vergüenza tras ver la lamentable y repugnante imagen del responsable de esta masacre junto al líder de un partido político que tiene concejales en esta Asamblea. Nos parece desalmado, sádico, nos parece inhumano que se sienta orgullo por fotografiarse con alguien cuyo mérito es decapitar niños y asesinar personas, desgraciadamente, que continúa en aumento y sin ponersele freno. En cuanto a lo que acaba de leer la señora López, sin mérito alguno, porque lo que ha hecho es trasladar una propuesta que ya se debatió en el Congreso en el mes de abril de este mismo año, en la que se quedaron solos y en la que espero que también vuelvan a quedarse solos en la mañana de hoy, decirle que con ustedes nos sentimos permanentemente atrapados en una especie de día de la marmota, porque los debates políticos con ustedes giran siempre en torno a lo mismo. Ha sido infumable su exposición, tanto la lectura de la misma como el escucharle a usted esta mañana y, desde luego, no nos parece que sea ni medio normal que insistan ustedes tanto en vomitar en esta Asamblea su odio, sus argumentos revestidos de incitación a la violencia y a la xenofobia. No sabemos si es una cuestión de falta de creatividad, de falta de originalidad, que no tienen ideas para mejorar ustedes la calidad de vida de los ceutíes o que simplemente obedecen órdenes o si es que en ninguno de los ayuntamientos de nuestro país les están haciendo ningún tipo de caso, afortunadamente. Mezclan ustedes nuevamente menores, ONGs, reformas legales, burocracia administrativa, entre otros, y de ahí, como decía anteriormente, vomitan ustedes su miseria moral que vienen a reproducir aquí pleno sí y pleno también. Por no hablar de que ustedes no difieren tampoco entre instar al Ejecutivo local o al Gobierno de la Nación en cuanto a la parte competencial. Pero, como nosotros no queremos eludir ningún tipo de debate político, pues le argumentamos que consideramos que a ustedes, obviamente, todo esto les da igual, porque a ustedes a lo que vienen aquí es a soltar su discurso y entendemos que esta mañana lo hace para dar algún tipo de justificación, algún tipo de amparo a sus mítines de cara a las próximas elecciones europeas. No es no, señora López. En la Asamblea de Ceuta, en el Congreso de los Diputados, donde, como le decía en el pasado mes de abril, tumbaron su proposición no de ley con 19 puntos, aunque usted en esta propuesta solo ha puesto 17. No sabemos si es que los otros dos nos los reserva para la próxima sesión plenaria, que esperemos que no sea así. Y, como le decía, ya se han quedado ustedes solos previamente en el Congreso de los Diputados. Lo que es indudable es que ustedes vienen no precisamente a hacer ningún tipo de política que favorezca a ningún Ceutí, que tenga por objetivo, como le decía, mejorar la calidad de vida de los Ceutíes. Y, con todas las propuestas inútiles que llevan presentando ustedes desde su llegada a esta Asamblea, con el único objetivo de levantar un muro en Ceuta, nosotros vamos a continuar optando por construir puentes. Y, por supuesto, por puentearles. Y porque esta Asamblea continúe diciéndoles que no a todas las barbaridades que ustedes quieren traer a ella. Por si no le ha quedado suficientemente claro, el voto del MDIC va a ser que no en este punto. Muchas gracias. Gracias, señora Met. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Mira, señora Teresa López, a ustedes no les molestan los inmigrantes. A ustedes no les molestan los inmigrantes. A ustedes les molestan los inmigrantes con derechos. Eso es lo que les molesta. Les molesta que las personas, que la población migrante tengan derecho. Por eso están en contra de que se regularice a prácticamente nadie. Porque eso implica dotar de derechos a las personas migrantes, dotar de derechos a un trabajador. Porque implica sacarlo de la inexistencia administrativa, sacarlo de la extrema vulnerabilidad. Porque es lograr que deje de ser mano de obra barata cuando no esclava. Cuando no esclava, al servicio de los señoritos a los que ustedes siempre defienden. Señoritos, por cierto, sinvergüenzas que extorsionan a mujeres, que abusan sexualmente de mujeres en situación irregular en los campos de Huelva o en Murcia, como ya supimos hace un tiempo. Ustedes saben perfectamente que no se puede expulsar a toda la población migrante. Pero es que realmente ustedes no buscan eso. Lo que buscan es que sigan siendo personas invisibles, explotadas, manejables, desechables, pura mercancía de usar y tirar. Eso es lo que ustedes proponen. Su propuesta hoy, plagada de mentiras, de inexactitudes torticeras, una auténtica propuesta fake, vuelve a mostrar lo que ustedes son y lo que ustedes representan. Lo que ustedes son y lo que ustedes representan. Ustedes son el mayor enemigo de la democracia. Ustedes son el mayor enemigo de cualquier persona decente. Evidentemente, vamos a votarnos. Gracias, señor Mustafá. Señor Gaitán, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Sí, señora López. Estamos nuevamente y ya van tres plenos en lo que va de año con la misma temática. Con una propuesta, en este caso, o bien mediante propuesta o bien mediante interpelación, agitando lo que a ustedes les gusta y quieren, además, que les generan rédito político, la inmigración ilegal, proponer medidas que van contra nuestra Constitución, las normas nacionales, los tratados internacionales, basado en los derechos y convenciones en vigor. Está muy claro que reciben ustedes instrucciones de Madrid para manifestar su discurso ideológico en cualquier momento. Pero bien, ahora, en este momento, pues no es casualidad. Nos encontramos inmersos en una campaña electoral, en este caso para el Parlamento Europeo. Por cierto, lo que ustedes nunca han creído desde que llegaron a la política en 2015, pues sus ideas iban encaminadas a sugerir la salida de España de la Unión Europea. Pero bueno, es claro que les da igual las competencias propias de la ciudad de Ceuta, porque pleno a pleno, y así, como digo, en febrero y en marzo, ya hicieron planteamientos similares, dejando patente que desconocen o, como digo, les da igual cuáles son nuestras competencias. Realizan propuestas que, además, no caben en este pleno de la ciudad, soltando en su discurso ideológico que le envían desde Madrid y que, además, erróneamente copian para esta Asamblea. Lo que pasa es que en su intervención anterior, pues ha venido a repetir lo mismo que hacen en la propuesta. Y me sorprende, porque en esta ocasión ya no es instar al Gobierno de la Nación, sino que es aprobar 17 medidas concretas. 17 medidas en las que esta ciudad no tiene competencia y que, además, nos ajustan a normas nacionales e internacionales. Dígame usted cómo vamos a aprobar, por ejemplo, la segunda, desde la ciudad, el tramitar de forma preferente y urgente la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra Nación. O la cuatro, que toda la Administración es pública, trasladen el mensaje claro de que cualquier inmigrante que entra de manera ilegal en España no podrá tener ningún tipo de ayuda. O cómo vamos a aprobar en la Asamblea de Ceuta el cierre de todos los centros de menas. O cómo vamos a aprobar en esta Asamblea, pues la nueve, suspender la cooperación y el desarrollo con cualquier país, si no tenemos competencia. O cómo vamos a aprobar la once, de llevar a cabo reformas legales necesarias para impedir que ningún inmigrante pueda cometer fraude de ley. O la trece, a que todos los municipios inician estudio y trámite para elaboración y aprobación de ordenanza reguladora de procedimientos sancionadores. Bueno, creo que, como digo, lo han transcrito mal, lo que pasa es que lo ha repetido usted en su intervención de la misma manera. Es evidente que este no es el lugar para trasladar este discurso ideológico de su partido, en el que creen, evidentemente, obtener réditos políticos. Manifiestan ustedes sus habituales discursos de rechazo, de xenofobia, por tanto, en contra de los pilares democráticos que forman la base de Europa, que forman la base de las democracias en Europa. No voy a entrar en debatirles los datos que han dado ustedes. Mire, omiten completamente el balance total de la criminalidad que arroja en 2023, un descenso en nuestra ciudad del 9,4% con respecto al año anterior, frente a una subida nacional del 5,9. Y también olvidan que ya en el año 22, en la ciudad de Ceuta, el balance de criminalidad descendió también un 6,8% frente al año anterior, mientras que a nivel nacional subía el 18,8%. Por tanto, no les voy a insistir más. Veo que es inútil decirles que España es un Estado social democrático de derecho, cuyos ciudadanos y poderes públicos están sujetos a la Constitución, al resto del ordenamiento jurídico, que las normas se interpretan de acuerdo a la Declaración Universal de Derecho Humano los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España. Y, como digo, no voy a insistirle más, es inútil, pero se olvidan, y esto creo que es importante, que nuestro marco de actuación lo fija la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y, en nuestro caso, también el Estatuto de Autonomía. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Gaitán. Señora López, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Vamos a ver. El objetivo de nuestra propuesta es muy claro. Combatir la inmigración ilegal que amenaza a España, una amenaza, además, que no oculta el Departamento de Seguridad Nacional. Miren, lo publica el diario El País, no precisamente medio afín de Vox, ¿verdad? Tres informes de seguridad nacional alertan sobre el posible uso hostil de la migración irregular contra España. Esta información fue publicada hace poco más de un mes, a mediados de abril, y el texto de la publicación dice «La inmigración irregular también puede ser instrumentalizada contra los Estados». Así lo apunta uno de los tres informes elaborados recientemente por diferentes consejos del Departamento de Seguridad Nacional, dependiente de presidencia del Gobierno, que tocan puntualmente el fenómeno migratorio desde distintas perspectivas. Se trata, en concreto, de la nueva Estrategia Nacional de Seguridad Marítima, que alerta por primera vez del riesgo de que actores estatales o no estatales utilicen olas incontroladas de inmigración irregular por mar como parte de las denominadas estrategias híbridas. Que no lo dice Vox, que lo dice el Departamento de Seguridad Nacional. Y ustedes siguen como si nada, apoltronados en sus butacas, criticando nuestra propuesta, pero la realidad es que, si ustedes rechazan nuestra propuesta, le están dando la espalda a los Zutíes y a los españoles. Mientras nosotros lo que hacemos es proponer combatir la inmigración ilegal que amenaza a España y ustedes apuestan por esa inmigración masiva, esa es su decisión política. Y es una decisión política que está afectando a la vida de la gente. Porque la inmigración masiva es un arma contra Europa. Es una manera de extorsionar a España y a Europa. Y eso lo constatamos precisamente en Ceuta en mayo de 2021. Evidentemente, no esperábamos el apoyo del PSOE a nuestra iniciativa. El PSOE solo obedece a intereses globalistas. Ya lo ha demostrado su presidente. A España y a los españoles les importa muy poco. A Sánchez solo le importa seguir atrincharado al poder, aun cuando sea la marioneta de un profugo de la justicia. Todo por el sillón y por el Falcon. Al partido de un movimiento islamista lo que puede hacer el señor Amet es seguir intentando camelarse al señor Vivas para que nos eche del pleno por defender lo que miles de Zutíes en las urnas nos han pedido que defendamos. Inténtelo. Usted es un muleta perfecta para mantenerse donde está. Pero a que nos expulse del pleno en mucho caso no le hace. Usted lo intenta. Así que, de momento, puentearnos parece que no puede. Por cierto, miseria moral es venderse por 80.000 euros mensuales, que es lo que usted ha hecho anuales. Por cierto, sus insultos, mis medallas, porque me reafirman que estoy en el lado correcto. No quisiera yo el apoyo de quien coprotagoniza manifestaciones antisemitas en plena Plaza de los Reyes. Violencia, odio, xenofobia y racismo es lo que se puso en manifiesto aquel día y ya lo ha demostrado usted aquí. Es también lo que sienta hacia mi grupo y hacia sus miles de votantes. Distancia infinita con usted y con todo lo que representa, señora Amet. Faltaría más. Insistiremos, todo lo que consideremos oportuno mientras las políticas que se lleven a cabo en materia de inmigración en España amenacen a España y a los españoles. Al señor Mustafa, precisamente lo que la inmigración masiva provoca es esa mano de obra esclava y esa explotación sexual, porque ustedes le venden un mundo mejor en España y en Europa, cuando la realidad es que es precisamente lo contrario. Y al Partido Popular, hombre, le digo lo mismo que la señora Amet, señor Gaitán, mientras las políticas que se lleven a cabo en España apuesten por esa inmigración ilegal, masiva y descontrolada que amenaza y desestabiliza a España. Insistiremos todo lo que consideremos necesario, ya se lo aseguro. Y para su información, la verdad es que sí ha sido casualidad que coincida esta propuesta con las elecciones a las europeas, porque nosotros nuestro discurso no lo cambiamos por unas elecciones, que es lo que ustedes hacen, incluso en el último día de campaña, que es lo que hizo Feijo en las elecciones catalanas, ¿verdad? Y, hombre, si la regularización masiva que quiere el Gobierno de Pedro Sánchez ya se ha hecho en el pasado. El Partido Popular, en su día, con José María Aznar, en la Moncloa, regularizó en dos regularizaciones extraordinarias en 1996 y en el año 2000 a 300.000 inmigrantes y en el 2021 a otros 239.000, ¿verdad? En total, Aznar, en sus ocho años de Gobierno, llevó a cabo regularizaciones extraordinarias con un total de 524.000 inmigrantes regularizados. Así que ustedes son iguales de peligrosos que el resto de grupos, porque ponen en peligro a España, que está siendo desestabilizada por esta decisión política, desestabilizada porque, sí, la inmigración masiva ha traído formas de delincuencia importada que no habíamos visto antes en España. Y cuando ustedes forman parte de esa infraestructura como Administración Pública que se dedica a destinar a las políticas migratorias escandalosos recursos económicos, recursos que deberían estar destinados a la mejora de las condiciones de vida de los ceutíes, ustedes, sin duda, solo financian realmente la destrucción de Ceuta y de la nación española. Gracias, presidente. Gracias, señora López. Señor Gaitán, tiene usted la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Señora López, si los que no creen en Europa son ustedes. Ustedes han promulgado en primer momento la salida de España de la Unión Europea, igual que Inglaterra. Hombre, hombre, cójense ustedes su proyecto desde el año 2015, cójaselo, cójaselo y ustedes promulgaban también la salida de España, igual que Inglaterra de la Unión Europea. Eso es claro y está en la hemeroteca y está, además, en su proyecto, en su programa político. Sí, en cualquier caso, lo que ustedes pueden hacer lo que quieran, pero lo que no pueden hacer es traer aquí, pleno a pleno, temáticas y materias que no pueden, además, aprobar este pleno. No puede aprobarlo este pleno. Le he leído alguna de las 17 que usted trae hoy aquí a debate, porque ya, como le digo, ya no es solo instar al Gobierno de la nación, que eso más o menos lo puedo entender, pero es que aquí ya es acordar una serie de medidas que van más allá de las competencias de esta ciudad autónoma, que va más allá incluso de las normas nacionales e internacionales y, por tanto, donde ustedes tienen que plantear esto es en el Congreso de los Diputados, en el Senado y llevar a cabo las reformas normativas que quepan dentro de la Constitución y de las normas internacionales, que creo que muy poquita de lo que ustedes establecen aquí o creo que ninguna estarán de acuerdo con esa normativa nacional e internacional. Creo que en el que no merece más la pena, señor presidente, por mi parte. Gracias. Muchas gracias, señor Gaitán. Señora secretaria, sometemos la propuesta a votación. 5 votos a favor y 19 en contra. Muchas gracias, señora secretaria. Muchas gracias, señor presidente. ¿Qué, qué? v V L